Es mayor que todos, diga nuestro Padre, es mayor que todos, aleluya, dice mi Padre que es mayor que todos y es verdad y es, dice, y nadie, dice, los puede arrematar de la mano de mi Padre. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Nadie, dice, podrá arrebatarlos de la mano de mi Padre. Usted, hermano, mira, yo creo en una seguridad, claro que sí creo, claro que yo creo en una seguridad, eterna seguridad, gloria a su nombre, porque mi Padre me da a mí eterna seguridad y Él me asegura que nadie, gloria a su nombre, podrá arrebatarme de la mano de mi Padre porque yo estoy en el centro de la mano de Dios. La mano de Dios, aleluya, y nadie puede llegar a Dios, aleluya, nadie puede arrebatarlo de ahí, ¿por qué? Porque Él, gloria a su nombre, es mayor, verdad, que todos, gloria a su nombre, y no hay alguien más grande que Él, más poderoso que Él, gloria a su nombre, o sea, lo que Él es grande, Él es poderoso, más que todo, aún el diablo con todos sus demonios. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Aleluya. Nadie, dice, cuando dice nadie, nadie, nobody. Usted nombre lo que quiera. Usted diga, nombre un hombre, aleluya, nadie, cuando dice nadie, mi estimado hermano, aleluya, dice que los discípulos, gloria a su nombre, cuando ellos dicen gloria a su nombre, dice, padre, dice, ninguno de ellos se perdió, dice, nomás Judas, porque él no creyó, pero ninguno de ellos se perdió, de todos los que me diste, Señor, ni uno se perdió, ¿por qué? Gloria a su nombre, porque estaban en la mano de su Padre, y cuando nosotros estamos en la mano de nuestro Padre, gloria a su nombre, ¿sabe qué? No va a haber nada que nos pueda arrebatar, de la mano de Dios. El 30, dice, yo y el Padre, una cosa somos. Aleluya. Cuando se tiene a Cristo, se tiene al mismo tiempo al Padre, y al Hijo, y la protección del Padre, aquí hay una doble protección, ¿verdad? Dice mi Padre que me la dio, aleluya, aleluya, y estamos en la mano del Padre, esta es una doble protección, estamos en la mano de Cristo y del Padre. Aleluya, ¿no dice la Biblia que él intercede por nosotros? Aleluya, él murió por nosotros, dice, y él está sentado a la diestra de Dios el Padre, intercediendo, o no sé por mí. Mire, entonces tenemos otro que está intercediendo, después que estamos en la mano de nuestro Padre, que él todavía está intercediendo por nosotros. Ahora, cuando los problemas, necesidades, vengan a tu vida, ¿verdad? Y que el enemigo comience a ponerle duda, que si Dios verdaderamente está con nosotros, al lado de nosotros, tiene que estar bien establecido, que por la sangre de Jesucristo, Dios, de Dios, ¿verdad? De Jesucristo, Dios está, ¿verdad? Por nosotros, y quién podrá en contra de nosotros. Van a venir muchas cosas, pero usted tiene que estar bien armado, y haber creído a la Palabra de Dios. Gloria a su nombre. Usted tiene que estar bien seguro, gloria a su nombre, que él está con usted. Porque si usted no está seguro en el enemigo, va a venir a sembrarle dudas, que Dios ya lo dejó, que gloria a su nombre, ¿verdad? Que usted está solo caminando, que usted está solo peleando la guerra, que usted está solo caminando este camino, gloria a su nombre. Pero déjeme decirle, usted nunca está solo. Él siempre está con nosotros, en todo momento, en toda área de nuestra vida, él está con nosotros. No hay un segundo, que usted pueda sobrevivir sin él. Gloria a Dios. Dije, no hay un segundo, que usted pueda sobrevivir sin él. Él siempre está con usted. Aunque no parezca que está con nosotros, gloria a su nombre, pero él está con nosotros. Aunque usted no lo sienta, gloria a su nombre, porque no es por sentir, es por fe, gloria a su nombre. Y lo que yo he creído, que está con nosotros. Aunque me sienta así, aunque me sienta así, aunque me sienta así, aunque me sienta de esta manera, yo tengo fe, gloria a su nombre, que él está conmigo. De lo que nos han dado por sentir, nos tratamos por fe, gloria a su nombre, que él, verdad, está con nosotros, aleluya. Miren lo que dice ahí en Romanos 8, 33, ahí mismo. Vamos a ver a Pablo nombrando unas cuantas cosas. De lo que, él piensa, o cree, o quiere decirnos, o nos quiere enseñar, que no hay nada, nada en esta vida, que nos pueda separar. Dice quien, comienza, dice quien, ponle mucha atención, quien acusará a los escogidos de Dios. No hay nadie en quien, quien los acuse. ¿Por qué? Porque Cristo fue el que murió por nosotros, el que justificó. Y yo no me voy por la justicia de nadie más, sino por la justicia de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, gloria a su nombre, pero sigue diciendo, otra vez sigue diciendo, ¿Quién? Diga, ¿Quién? Es el que condenará. Cristo es el que, ¿qué? El que murió. Más aún, el que también resucitó, aleluya, murió por nosotros, y resucitó por nosotros también. ¿Quién además estará a la diestra de Dios, y el que también intercede por todos nosotros? Aleluya, esto me gusta. Gloria a Dios. Pero sigue diciendo, más profundamente, otra vez, ¿Quién? ¿Quién nos apartará del amor de Dios? ¿Quién, hermano? ¿Habrá alguien? Gloria a Dios. Tengo ya casi 30 años aquí, hermano, ¿sabe qué? Nadie me ha podido apartar del amor de Dios que es el Cristo Jesús. Nobody. Nobody. Y Pablo comienza a mencionar algunas cosas, gloria a su nombre, dice, ¿Quién nos apartará? ¿Del amor de Dios? Dice Pablo, ¿Tribulación? No. Dice Pablo, ¿Angustia? Mucho menos. ¿Persecución? Pablo había pasado todo esto. O hambre. O porque no tenemos trabajo. O porque no tenemos que comer. O porque no tenemos que vestir. O por el peligro. O por el cuchillo. Dice Pablo, ¿Quién? Nos apartará del amor de Dios. Hambre. Cuchillo. Desnudez. Tribulación. Persecución. Nada. Dice. Nos puede apartar del amor que es el Cristo Jesús. Pero sigue diciendo. Como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como venas al matadero. Pero sigue diciendo. Aleluya. Antes en todas las cosas. Diga. Antes. En todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? Las que nos pregunto un poquito de ahorita. Hambre. Cuchillo. Desnudez. No trabajo. ¿Eh? Entonces dice Pablo. Antes en todas las cosas. Hacemos más que vencer. O sea que somos más que vencedores. Diga. Yo soy más que vencedor. Usted es más que un vencedor. Hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces nosotros. Ante todas las cosas. Mi estimado hermano. Verdad. Somos más que vencedores. Diga. Yo soy más que vencedor. Gloria a su nombre. Usted es un vencedor. Gloria a su nombre. ¿Por qué? Por medio de Jesucristo. Gloria a su nombre. Por medio de él y usted. Somos más que vencedores. Por medio de él y yo y usted. Gloria a su nombre. ¿Sabe qué? Nada. Nos va a poder apartar. Del amor que es en Cristo Jesús. ¿Por qué mi estimado hermano? Porque él está en nosotros. Vive con nosotros. Y está en nosotros. Realamente. Pero sigue diciendo. 38. Por lo cual estoy cierto. Diga. Estoy seguro. A ver. ¿Cuántos pueden decir que están seguros? Aleluya. Cuando viene la tribulación. La angustia. La necesidad. Usted puede decir. Estoy seguro. Estoy seguro. Como dijo Pablo. ¿Verdad? Los filipenses. Gloria a su nombre. ¿Verdad? Estoy seguro. Dice. Estoy confiado. Que el que comenzó la buena obra en mí. La perfeccionará. Hasta el día de Jesucristo. ¿Verdad? 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 Ella comenzó. Ella va a perfeccionar. Ella va a terminar en tu vida. Gloria a su nombre. Porque no fue el pastor. Ni fue el hermano. Ni fue nadie. Ni fue el que comenzó esto en ti. Verás Cristo Jesús. Gloria a su nombre. Aleluya. No fue un hombre. Fue el todopoderoso. El que comenzó esto en ti. Fue el todopoderoso. El que hizo la obra en ti. Gloria a su nombre. Y si él la hizo. Él la comenzó. Dice. Yo la voy a perfeccionar. Hasta el día de Jesucristo. Yo me voy a encargar. Dice. De perfeccionarla. Yo me voy a encargar. Gloria a su nombre. Que tú seas vencedor. Yo me voy a encargar. Gloria a su nombre. De que mi estimado hermano. Que llegues. Gloria a su nombre. Hasta la meta. Que yo quiero que llegues. Yo estoy confiado hermano. Aleluya. Yo estoy confiado. Que no va a ser. Y estoy confiado. Que él lo está haciendo. Aleluya. Ya me muerdo las uñas. Ya no estoy preocupado. No. Gloria a su nombre. Yo estoy confiado. Estoy seguro. Gloria a su nombre. Que él me ha llamado. Que él me ha escogido. Y si él me ha llamado. Y ha escogido. ¿Sabe qué? Gloria a su nombre. Él se va a encargar. Gloria a su nombre. De este ministerio. Él se va a encargar. En esta iglesia. Él se va a encargar. De las finanzas. Él se va a encargar. De todo. Gloria a su nombre. Yo estoy confiado. En aquel. Que me ha llamado. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Deben estar confiados. En todo momento. Que él está. Por nosotros. Por lo cual estoy cierto. Cierto quiere decir. Seguro. Seguro. ¿Cuánto estamos seguros? Cuando viene la enfermedad. Cuando viene el problema. Cuando viene la necesidad. Cuando viene. Toda clase. Que enfrentamos en esta vida. Y Pablo enfrentó la cárcel. Y le dijo. ¿Verdad? Yo estoy seguro. Gloria a su nombre. Aleluya. Estoy seguro. Que alguien que comenzó. Esto no me va a dejar aquí encerrado. Él me va a sacar. Y si estoy encerrado. Aquí es con un propósito. Todo lo que viene en la vida. Será con un propósito. Aleluya. No pienses en lo que estás pasando. No pienses en la escasez. No pienses en el problema. Piensa en aquel. Gloria a su nombre. Aleluya. ¿Qué? ¿Qué te dice? Gloria a su nombre. ¿Verdad? Que él. Gloria a su nombre. Va a perfeccionar la obra. Hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Dios de Pablo dice. Por lo cual estoy cierto. Que ni la muerte. Ni la muerte. Ni la muerte. Ni la vida. Ni ángeles. Ni principados. Cuando dice principados. O potestades. Gloria a su nombre. Quiere decir diablo. Demonios. Aleluya. Cuando me dicen los hermanos. ¿Verdad? Sí. Yo le digo. O sea. Que no se preocupe. Que está con usted más grande. Que el que está allá. Porque dice Pablo. ¿Verdad? El que está en mí. Es más poderoso. Que el que está en mí. Aleluya. Y comprendemos. Díganme. Díganme. Gloria a su nombre. Allí está. Gloria a su nombre. Con el que tienes que tratar. Gloria a su nombre. ¿Por qué? Porque ese es poderoso. Gloria a su nombre. Y Pablo dice. Verdad. Gloria a su nombre. Ni la muerte. O sea. Que ni la muerte. Nos puede apartar del amor de Cristo. Gloria a su nombre. Porque el cristiano. Cuando muere. Mi estimado hermano. ¿Sabe qué? Se duerme. Para despertar allá. Digo Pablo. Para mí el vivir. Es Cristo. Y la muerte. Es qué hermano. La ganancia. Y Pablo dice. Verdad. En Corintios. Dice. ¿Dónde está. Muerte. Todavía joven. O sepulcro. Tu victoria. Gloria a su nombre. Aleluya. ¿Dónde dice? ¿Por qué? Porque la muerte. Ya no tenía. Potestad sobre él. Gloria a su nombre. Ni la tumba. Ni nada. Tiene potestad sobre nosotros. Gloria a su nombre. ¿Por qué? Mi estimado hermano. Porque aquel. Gloria a su nombre. Venció la muerte. Venció el diablo. Venció la cruz. Y venció el pecado. Y toda la victoria de Cristo. Verdad. Son victorias que yo he obtenido. ¿Por qué? Porque él está en mí. Lo que no le hagan. Gloria a Dios. Ni ángeles. Ni principados. Ni potestades. Ni lo presente. Ni lo que venga. No importa. Mucha gente dice. No. La economía se viene abajo. Viene esto. No importa que venga. Gloria a su nombre. Ni lo presente. Aleluya. Me podrá apartar del amor de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. No importa que las noticias digan. Gloria a su nombre. Que viene esto. Que viene el otro. Dice Pablo. Ni lo presente. Aleluya. Aleluya. Yo estoy en este presente. No estoy. Gloria a su nombre.